Este menor que usted, la quiere conmigo, su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricioso, te quiero confesar, Dios. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me interprete mi intención, es que no aguanto la cana, por eso he venido a decírselo. Yo la quiero en mi cama, si no tengo dispuesto, ya duermelo, es que no aguanto la cana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy, es que quiero a que usted tenga mil amores, yo creo en el destino, hoy, tú sabes que yo tiene sus razones, eres mayor que yo, hoy, es que quiero a que usted tenga mil amores, yo creo en el destino, hoy, tú sabes que yo tiene sus razones. Avanzamos con una idea de que no te bla bla bla, suelta la cartera por la cama con el cha cha cha, te miro y me miro, te me pego para no hacer nada, dime por qué, por qué. Hace que ya estoy en la solea, su caro en la fulea, y boom, boom, ella se come la orea, llegado a la disco y todo el mundo la loquea, chulea, tira un beso y se postea. Eso, eso con que se come con peso, esto es un proceso, suelta de eso pa' los presos, un suave, tona como mi voz tiene peso, el perro quiero un beso, avanza, dame un beso, y no se cae de la moto, es que tú eres tremenda gata, con pata, con pata, con pata, avanza, póndase la bata, dejemos los delitos, te hago de tu la culata. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, es que no aguanto la gana, por eso yo he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, siendo tan distinta y a mí mejor, es que no aguanto la gana, dame un chancel. Yo soy un tigre, por la edad no mira el calibre, le va de mero y después me dice que soy feo en el calibre, hay que las apariencias no te engañen, y me pica que la gente te cizañe, azota, porque tengo el estilo de sicario, y de calle el poca burario, la gana me mira fascinante, a la vez se pone media guiada, se la cuenta de lo contrario, porque veo que yo tengo la capacidad que uno me requiere, se usa el intermediario. El chico sabe, es el tiempo lo que hace, es el tiempo que separe, los niños de los hombres, el chico sabe, es el tiempo lo que hace, es el tiempo que separe, con calma los colores, azota, porque tengo el estilo de sicario, y de calle el poca burario, la gana me mira fascinante, y a la vez se pone media guiada, se la cuenta de lo contrario, porque veo que yo tengo la capacidad que uno me requiere, se usa el intermediario. Da mi un chancel, dale cuarentona, autocorta y roncona, suena la campana, que ya visito la lona, juguetona, como en la cama me arrincona, que ella tiene 20 pero se parece yo una malatrona, con esa corta bien burlona, cárgame la linda guisimuela con la mona guapetona, y si tu gato te caona, dídate el grillete, dile que tu te conas, 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 el doble agua el sobreviviente, Larry Yankee, Ramón y Jandel, y el gato rano, MFLOW, YES! Héctor el Gambino, Héctor el Bambino, Wisin y Jandel, Dory Kutum, representando, un juzgue pa' la historia, el MFLOW 2, entiendes, en más ningún otro disco, LUNY, lo único que te fue al TUNYL, es Tabush y Abilade, entiendes, en más ningún otro disco.